Hola que tal, yo soy Alejandra González de Esquera, soy estudiante del cuarto semestre en la licenciatura musical de la Universidad Autónoma de Guadalajara. A continuación vengo a presentarles una obra titulada, romances del compositor alemán Karl Mario Bómez, quien fue nacido en 1776 y falleció en 1826. Además de ser un compositor, un pianista y director de orquista destacado, juntamente con Schubert y Beethoven, son de los más destacados de la época de lo antiguo. Bueno, esta obra tiene varios datos curiosos, y en fuentes dicen como lo son Christopher Mowat, que no se tiene exactamente un hecho de cuál es la procedencia de esta obra, pues tiene dudas de si fue Beber o no el compositor de esta, pero se le dio nombre a él ya que fue en el siglo XX cuando se encontró su nombre por primera vez en la obra, y además no hubo otro compositor quien dijese lo contrario. Otro de los datos curiosos es que no se sabe si fue escrita originalmente para Tromón Tenor, y se tiene la hipótesis de que fue escrita para El Pagón, y esto se debe a las complicaciones o las dificultades que se tienen en esta obra, sobre todo en el registro grave, y pues se dice que como el instrumento tal cual como lo tenemos ahorita a Tromón Tenor, no se tenía en esta época, sino que fue hasta después del fallecimiento de Beber, pero hay otras fuentes que dicen lo contrario. Y bueno, independientemente de cuál sea la verdad o no, apenas una hipótesis que abre en fuerza la investigación sobre esta obra, y bueno, como bien decía mi profesor de historia de semestres pasados, sin un registro pues no se sabe o no se tiene los hechos, ¿no? Y bueno, sea cual sea su procedencia, sea cual sea su instrumento original, realmente yo agradezco muchísimo poder tener esta obra en mis manos, y poder interpretarla ahora para ustedes, ya que es una obra que a mí me llena muchísimo tocarla y también expresarla, y es una obra que a mí me gusta bastante, y que dentro de esta tiene muchos, muchas emociones, muchos sentimientos que regalan, para mí en lo particular me siento como de momentos que tienen como tristeza, como muy pasionales, momentos alegres, momentos como de mucho amor, y bueno, yo relacioné justamente esta obra ahora con los tiempos que estamos pasando, que siento que pues muchos de estos sentimientos que acabo de mencionar son los que tenemos nosotros hoy en día, pues gracias a la pandemia, y bueno, como si fuera esta obra en nuestra vida actual, en la cual tenemos demasiados sentimientos encontrados, y pues me siento muy identificada con ellos. Y bueno, quisiera decirles también que esta obra, pues es para ustedes, fue especialmente grabada para ustedes por mí, y espero que les guste muchísimo, también quisiera decirles que los entiendo bastante, que estoy con ustedes, y agradezco que estén ahorita escuchándome este cine que ya no se estén, y sean cuantos sean, pues quisiera decirles además que no están solos, que esto es para tenernos un poquito cerca, y espero que así lo sientan, que les llegue mi música como mi discurso hacia ustedes, como un abrazo, como una caricia, un te quiero, un te extraño, porque realmente todo eso es lo que yo siento hacia ustedes. Los quiero muchísimo, los extraño muchísimo, y espero poder algún día, no tan lejano, poder compartir con ustedes ahora de manera presencial mi música, que les haga llegar de una manera más, más sensorial, más cerquita. Y bueno, pues no, no, yo les quisiera agregar, además de todo esto que acabo de decir, pues un agradecimiento a mi profesor, que es el doctor Anderson Rodríguez Osilva, que sin él pues no sería todo posible, o por lo menos no de esta manera. Y bueno, muchísimas gracias. Y además, dar un agradecimiento a mi pianista, que es Inés Astrid Camarena, por ser la que me acompaña en esta manera. Y bueno, pues sin más que decirles, muchísimas gracias y espero que lo disfruten. Inés Astrid Camarena 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 Inés Astrid Camarena